Mi chavalada, ya sabéis que mientras estáis viendo este vídeo yo estoy en TopGamers actualmente, así que recordad ir a Neox, ir a los canales de Twitch, de TopGamers, donde allí podéis darme el apoyo y podéis estar viéndome y estar al tanto de todo, sabéis que hay un 24 horas, sabéis que los domingos son los programas en Neox, así que estar muy atentos chicos, disfrutar del vídeo y estar atentos conmigo apoyándome, dándome suerte en el pedazo de programa. Let's go! Muy buenas mis chavaladas chicos, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal, hoy tenemos un miticazo de sección, hoy vuelve al canal algo de los inicios, reaccionando a vídeos WTF. Episodio 6, me habéis pasado vídeos por Instagram, por Twitter, por Telegram, ya sabéis que cuando hago esta sección aviso siempre por Instagram de que me paséis vídeos de que voy a reaccionar y bueno pues me habéis pasado unos cuantos, vamos a verlos y a ver si queda un reaccionando a vídeos WTF. Episodio 6, un tanto especial, un tanto chulo. Y ya sabéis que mientras estáis viendo esto, yo estoy en TGA, estoy en Tokeimax, no estoy en casa, así que todos a las redes diarias de TGA, dar el apoyo máximo a Neox, que sabéis que los programas son en torno a los domingos sobre las 8 y media, 9 y media. Todos allí. Team Bruce, a tope. Os veo bien chicos, vamos a ello. Crejo haciendo ejercicio. La pena es que no se ve bien tío. Vamos a ver este, este es la pollisima tío, este ya lo he visto 200 veces pero es que me hace mucha risa el pepe tío. No quiero jugarte una jugada que no te la juego tío, ¿le más o de qué? Le más. Puta uno. A mí este los cabreos de este hombre me hacen mucha risa, eh. ¿Cómo os gusta pasarme vídeos de TikTok, eh? Es vuestro plato favorito, vuestro plato estrella. El doctor me dio 5 minutos de vida, lo maté y el juez me dio 20 años. ¿Qué queréis que reaccione a esto, chavales? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué se encuentra la chiquilla? ¿Qué se encuentra? Ah, vale, no. Vale, 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 vale. Perdón por el retraso, chicos. Perdón por el retraso. Olvidaba que WTF significa ¿qué cojones? Entonces, al ser inglés, dices ¿qué cojones? Y el bebé dice ¿qué cojones? Está mal, perdonad. Tenía muy interiorizado que WTF era como ¿qué dices? O algo así, ¿sabes? Pero en plan aquí, sin que sea un insulto. A mí perdones por el retraso. Se dice One Direction. ¡Oh, mierda! ¡Se me ha caído mi salchichonio! ¡Hara te recomiendo enviarme el pepino! ¡Hasta el salchichonio! Nadie, absolutamente nadie, la capacidad de los pies para hacer memes. ¡Hola, estoma! ¡Acá está el inodoro que habla! ¡Hasta el video más increíble del mundo! ¡Un sirifazero! ¡Hammut! 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 ¿Cómo? Qué random. No puedo, tío. ¡Ay! No me gusta rirme. Pero no puedo, no puedo, no puedo, demasiado Ay, Dios mío, es que no puedo, no puedo Y cuando me recuerden a alguien, peor a un tío Ay, este vídeo es de antes, qué miserables Pero qué bien editado Qué miserables, pero qué bien editado Hombre, señor Grave, ¿cómo estás? El profesor este día de TikTok Es que... ¡Dios! Es que ojalá no fuesen parodias, tío Es que ojalá no fuese parodia, tío Es que ojalá no fueran parodias Pero este profesor es tiktoker, tío Y tienen la clase compra con positivos Para probarlos o algo, tío Otra vez Pero se sabe tirar, el profesor era portero, tío El profesor de joven era portero, no joderme El profesor de joven era portero, tío Mira qué estirada se ha hecho, tío Ah, no puede ser Es que se puede encargar... Me está doliendo el pecho de verlo, tío Se puede encargar a una persona haciendo esto, eh Pueden matar a una persona por esto, eh Es que mataron a una puta persona, tío No me jodas Así van a matar un día, viene Es que este va a hacer un servicio de miso Le doble delan, tío Me da el burro con las patas pa'lante y pa' atrás Y tiras así Que corre así Y los otros a... Es que no me lo explico, tío Yo no sé en qué mundo vivimos Chicos, creo que ya está No hay nada más para reaccionar Esto ha sido todo por hoy Thank you a los que me habéis pasado los vídeos La próxima vez, si queréis que vuestros vídeos aparezcan aquí en la sección Me los enviáis por Instagram Cuando lo ponga, están muy atentos Y yo reacciono, ¿vale? Han habido vídeos muy raros Han habido vídeos que me han hecho risa Y en general bastante guay Espero que estéis disfrutando de los vídeos que he dejado preparados por aquí Y nada Espero que todo esté bien Bruce del futuro Que todo esté bien en Tokimers Y que estés ahí Como, vamos Peleando como tú sabes Un buen comentario Like, suscribir si no lo estáis Y correr todos a Tokimers A darme fuerzas y ánimos Vamos a ello Let's go Going up Going hard